Hola Leo, ¿qué tal? Bueno, espero os encontréis todos y todas maravillosamente bien. Soy Maribel. Os doy la bienvenida, Leo, un día más a este vuestro canal, a esta vuestra segunda casa, a Tarot Alma Gitana. Vamos a compartir, Leo, lecturas y predicciones de semana entrante desde el lunes, día 30 y hasta el 5 de septiembre, inclusive. Bueno, Leo, comenzaremos como siempre por la maravillosa lectura del café. Seguiré después con esas lecturas especiales para el amor, los numeritos de la suerte, los códigos numéricos de los ángeles, que más que más, os sacaré también otras poquitas predicciones con otros dos oráculos y os pasaré el arcángel que os va a estar protegiendo semana entrante. Y bueno, y ese mensajito que tiene para vosotros, ese consejo, esa advertencia o ese mensaje. Bueno, Leo, vamos a comenzarnos sin antes recordaros que son lecturas, esta es vuestra taza, que son lecturas y predicciones súper generales, no a todos los leos van a estar resonando. Así que mi consejo, como siempre, es que toméis cada uno de vosotros todo lo que os resuene y lo adaptéis a vuestra historia. Por otro lado, recordaros también que aunque estén asignadas, estas predicciones para semana entrante son a tiempo divino, a temporales. Puede haber Leo que veáis hoy el vídeo, no os resuene nada, puede que lo veáis tal vez un poco más adelante y os esté resonando. O todo, o a lo mejor al 50%. Leo, gracias y bienvenidos a todos mis nuevos suscriptores, a quienes no lo estéis. Yo os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso alguno, eso es algo muy importante. Como también lo es el que actives campanita en todos y cada uno de mis vídeos para que así te lleguen todos y no te pierdas nada. Dicho todo esto, Leo, comenzamos. Comenzamos, mis queridísimos Leo, por las energías, que es lo primero que me están enfocando. En este caso, tanto la simbología de tu café como mis guías espirituales. Aquí lo que me están indicando va a haber uno o dos planetas de signos de agua exactamente que os van a estar aportando grandes beneficios semana entrante. Esto va a hacer que aumente vuestra sensibilidad, esto va a hacer que brilléis todavía muchísimo más en el plano sentimental. Veo también que hay un grupo en concreto importante de Leo que vais a estar recibiendo una noticia bastante buena, una noticia que va a hacer que te deshagas de bloqueos que te estaba ocasionando una situación en concreto. Con lo cual, en definitiva, para gran parte de mis Leo, Leo en general, yo veo que vais a estar vibrando altísimo a lo largo de toda la semana entrante. Aquí salen lamentos por una situación de tema laboral para un grupo en concreto de mis Leo. ¿Por qué? Yo os voy a ir indicando todas las situaciones que a mí me presenta el café y todas las situaciones que me presentan mis guías espirituales con los cuales he abierto canalización desde el comienzo de este vídeo. Donde aquí me indican para un grupo de vosotros que ya os habéis retirado de un lugar de trabajo porque os ha finalizado un contrato y ya no te han renovado. En otros casos, para otro grupo de Leo, esto está por venir. Quizá semana entrante o quizá a lo largo del mes de septiembre, a lo largo del mes 9, donde se te indicará en ese lugar donde trabajas que ya no se te necesita, que bueno, dan por finalizado ese contrato. Donde aquí dicen que en el momento en que comencéis a movilizaros, a mover energías, Leo, aquí nos están indicando con gran firmeza, te llaman de una empresa rápido. O sea, de manera rápida y tal vez sorpresiva por tu parte, donde bueno, es algo que de momento yo veo que es una actividad o que no tiene que ver con tu carrera o con tu profesión o que por el horario a lo mejor no te conviene para algunos de vosotros. En definitiva, es algo a nivel temporal, muy temporal y temporada corta, donde vais a estar en este lugar a lo mejor dos o tres meses, no más. Estando en este sitio, yo veo que aquí se os va a presentar la posibilidad de que te llamen de otro sitio, donde yo veo que saldréis de este lugar y entraréis en otro sitio y ya vais a estar firmando contrato rapidito. Dejáis este sitio y entráis en el otro sitio que os viene dando bastante más estabilidad, como empleo, mayor desenvolvimiento, mejor remunerado, el salario, Leo. Y aparte, sobre todo, una actividad que va más con tu profesión, con tu carrera o exactamente con ello y te vas a sentir muchísimo más a gusto. Hay otro grupo de Leo que ya venís buscando trabajo desde hace tiempo, yo veo que vais a estar firmando contrato entre lunes, miércoles de semana entrante. Para otro grupo de vosotros, como sois muchísimos, Leo de cada signo, yo veo esta firma de contrato hacia el viernes de semana entrante o principios de la semana siguiente. Leo que tenéis esa empresa propia. Habéis tenido que llevar una situación a manos de la ley, a manos de la justicia. Para esta situación, como gran parte de vosotros la vais a estar ganando, os llega un dinero, os llega una cuantía de dinero bastante importante. En otros casos, quienes no hayáis puesto esta situación en manos de la ley, lo vais a hacer. Este tema tiene que ver con un dinero. Y con un dinero, no para todos, pero en algunos de los casos, sigo con los autónomos y autónomas de Leo. En algunos de los casos es porque habéis descubierto, vais a descubrir un engaño, vais a descubrir que a lo mejor os falta una cuantía de dinero, os falta algún artículo. Hay algo de esto, como digo, cada uno ir tomando lo que os resuene y lo adaptáis, por favor, a vuestra situación, Leo, porque no para todos va a ser por la misma historia, ya que sois millones de cada signo zodiacal. Entonces, en definitiva, esta situación, sea de lo que quiera que sea, vais a salir victoriosos, es lo que me están indicando. Por lo demás, yo veo aumentos de trabajo en vuestra empresa y movimientos que se presentan también de orden económico. Viene abundancia para gran parte de mis queridísimos Leo a partir de semana entrante. Incluso para ese grupo de Leo que lo habéis estado pasando peor, que habéis estado viendo que no obteníais los frutos que esperabais dado a vuestro esfuerzo. Leo, en el amor que estáis solos y solas, llega una persona con muchas energías de aire de Géminis, Libra, Acuario o Ascendente, para un grupo considerable de mis queridísimos Leo. Es alguien que no hace mucho tiempo que ha roto con su última relación o que se ha separado, que se ha divorciado, lo que quiera que sea. Pero es una persona con mucha energía, es una persona muy vital, además muy positiva, sea chico o chica. Y es alguien que no se viene abajo, no cierra las puertas del amor con esta persona, quienes coincidáis con esta persona. Aquí va a haber una bonita conexión y una atracción mutua bastante importante. De aquí salen bonitas relaciones llenas de estabilidad Leo y que van a perdurar en el tiempo. Y también aparece aquí una persona del pasado con signo de aire o muchas energías en su carta astral, en aire o su ascendente en aire, aunque tenga otro signo. Es alguien que se va a venir comunicando con Leo, a quienes os resuene esta situación, se va a venir comunicando con vosotros. Va a venir ahora queriéndolo todo contigo. Dicen aquí que esta persona en su momento se vio obligada o obligada a tener que cortar esta situación que tenía contigo. Por temas que no tenían que ver directamente, no con su forma de pensar hacia ti o hacia lo vuestro, sino por temas de terceros. Pero en definitiva se ha dado cuenta de que te sigue amando y esta persona retorna, desde luego para quienes os aplique. Y que retorna también para otro grupo de Leo, para otro grupo, alguien con muchas energías de cáncer, piscis, escorpio, ascendente. Lo está pasando muy mal, yo veo aquí lamentos, yo veo aquí lágrimas, yo veo aquí que esta persona te lleva como una pegatina, ¿no? O sea, no te puede quitar de su pensamiento. Vives en su cabecita, así de claro. Y quienes ya tenéis una buena estabilidad, más o menos, Leo, aquí se percibe una semana bastante buena, una semana bastante positiva. Además va a haber una comunicación para ti, para tu ser amado, donde si habéis estado solicitando un crédito, un préstamo, te van a comunicar que te lo han concedido. Donde yo os veo también firmando, llevando a cabo esas firmas, ¿no? De esos documentos que van a ser importantes para vosotros, algunos de vosotros vais a estar adquiriendo una vivienda, ya sea en alquiler, ya sea en compra, y también veo esas firmas de documentos. Leo que quieren saber esa orientación preventiva de que os vais a tener que estar cuidando más a lo largo de semana entrante. Aquí me están marcando muchísimo la espalda, vuestra columna. Aquí dicen que algunos de vosotros, vuestros facultativos, ha podido recomendar una intervención quirúrgica, o lo va a hacer. Yo veo que algunos de vosotros sí que vais a llevar esta intervención quirúrgica, se va a llevar a cabo, veo que vais a quedar muy bien, que el posoperatorio se va a desarrollar muy favorable y desde luego bien. Pero eso ya la decisión es vuestra, ¿no? Como dueños de vuestras vidas, Leo. Dicen también que tenéis que tratar de descansar más, porque aquí se percibe, tanto en la simbología de tu café, como lo que me indican mis guías espirituales, mucho cansancio. Un cansancio muy general, cierto agotamiento, tal vez porque estáis con esa falta de descanso, ¿no? De que no dormís a lo mejor las horas en condiciones, o de que no estáis descansando las horas que deberíais de descansar. Dicen que os tenéis que cuidar todo lo que tenga que ver con un dúo en vuestro organismo, es decir, las chicas, en este caso, ovarios. Y en líneas generales, tanto hombres como mujeres de Leo, os tenéis que cuidar tanto pulmones, como riñones, como los oídos, todo aquello, ojos, todo lo que tenga que ver con dos, con el dúo. Simplemente que os cuidéis, nada más. Aquí hay una prueba médica que tenéis pendiente, que os la vais a hacer entre mediados, finales de semana entrante, otro grupo de Leo. Es una prueba importante. En algunos casos es una prueba que tiene que ver con la vista. En otros casos, aquí hablan de que es una prueba que tiene que ver con el aparato cardiovascular, ¿ok? Entonces, como siempre os digo, que os hagáis caso, ¿no? De esos consejos que os brinden vuestros facultativos, de esos tratamientos, que los sigáis al pie de la letra, eso es algo importantísimo. Hay un grupo de Leo en concreto que vais a tener noticias, semana entrante o a partir de algo que estaba como muy parado y de repente esta situación se empieza a mover. Es una situación, dicen aquí, que en cierto modo ha repercutido bastante a tu economía. Perdón. Disculpadme, Leo, porque llevo grabando desde las 8 de la mañana, tanto para televisión, después aquí, para todos vosotros, para mis queridísimos suscriptores. Y claro, la garganta se carga, se recarga, se deshidrata, no os preocupéis, son gajes del oficio. Un dinero que tal vez tú habías prestado y han tardado en dártelo, lo que quiera que sea, es algo que tú dabas por perdido, tiene que ver con un dinero, esto se recupera. Si es una manutención de una expareja, si es ese dinero que una expareja te debe, por ejemplo, si es esa casa que tú tenías en alquiler y el inquilino te la dejó a deber, ese dinero, si tú lo has reclamado vía legal, te lo van a devolver. A lo mejor a algunos de vosotros en dos o tres veces, pero te lo devuelven. Bueno, Leo, mis amores, pues es que ya poco más nos dice la lectura de vuestro café para vosotros. Lo que sí dicen que algunos de vosotros tenéis que cuidaros muy mucho de una mujer, no, de dos mujeres en entorno laboral. ¿Vale? Esto sirve también para quienes tengáis empresa propia y también para personas que trabajáis por cuenta ajena. Bueno, Leo, seguimos y continuamos. Darme un segundito que tomo un traguito de agua. ¿Ya estamos? Vamos con tu arcángel, Leo, a ver qué arcángel te va a estar protegiendo, bendiciendo a lo largo de semana entrante para Leo. Para Leo, Leo, Soluna, Venus o Ascendente. Nuestro maravilloso arcángel, Miguel. Miguel, aquí lo que te recomienda es que debes de ser más veraz, más perspicaz, más analítico y más directo. Miguel te dice, Leo, un nuevo y apasionante reto. Posees las cualidades necesarias para triunfar. Debes de revisar minuciosamente los contratos o documentos que tú vayas a gestionar o a firmar. Eso es lo que os está aconsejando nuestro maravilloso arcángel, Miguel, al cual podéis invocar semana entrante y de estar en esta próxima temporada, en esta próxima etapa. Vamos a ver el universo que tiene para Leo. Sacamos al azar. Aunque tú pienses que no se te van a abrir puertas, que no te van a llegar, Leo, situaciones que estás esperando, por muy complicadas que las veas, dicen que ahí se presentan diferentes posibilidades de situaciones que veías casi imposibles de que llegaran a tu vida y van a llegar. Una de esas situaciones tiene que ver con el amor, donde vas a conocer una o dos personas, algunos de vosotros muy especiales, tendréis que sopesar con quién os quedáis, porque de una persona os van a gustar unas cualidades y de la otra, otras. Entonces aquí dicen que tampoco lo estéis pensando 20 años, porque que toméis acción, porque si no, a lo mejor corréis el riesgo de perder a ambas personas. El ángel de la fuerza te va a estar dando la fuerza que tú vas a estar necesitando para tomar acción en lo que tengas que tomarla. El astrosol te va a estar bendiciendo a lo largo de toda la semana, donde llegan noticias alegres, donde llegan cosas muy positivas, donde empieza a llegar esa abundancia, Leo, en vuestra economía. Finalmente cerramos esta lectura de estos consejos del universo con el triunfo, con la victoria. Aquí viene la victoria, en todo, absolutamente en todo lo que vayáis a emprender, en todos esos anhelos que tenéis, que os vais a ver perfectamente cumplidos, a partir de semana entrante. Bueno, Leo, vamos ahora sí con el amor de personas que ya tenéis una relación, que estáis conociendo a alguien, esta quiso caer, así que algo te tiene que decir. Y vamos con ese tercer mensaje y ya los tenemos. Entonces, aquí nos dicen, para un grupo determinado de personas de este primer grupo, que le deis una oportunidad a vuestra relación, que si han pasado situaciones, bueno, por las que a lo mejor estéis, ¿no? Un poquitín enfadados o lo que quiera que sea, que la persona se merece, que le dediques más tiempo. Te dicen aquí, Leo, que le dediques más tiempo a tu pareja, ¿vale? Y que le des una nueva oportunidad o a lo mejor este consejo se lo está dando a tu persona amada. A veces sabéis que pueden ser lecturas espejo. Segundo grupo, Leo, aquí te dicen que puedes amar a tu persona amada sin miedo de ningún tipo. Que abras el corazón para dar y recibir esa energía más desenfadada. Y aquí te dicen para parte de este tercer grupo de Leo que debéis de conversar, de hablar a corazón abierto con vuestro ser amado. Para que, bueno, que os podáis conocer muchísimo mejor, muchísimo más a fondo, debéis de hablar más. Aquí hay cierta falta de comunicación, falta fluidez, falta sinceridad, falta el que os expreséis el uno al otro, lo que sentís. Bueno, Leo, ahora ya sí que vamos con el amor para Leo que están solos y solas. Vamos con Leo que están solos y solas. Que les viene en el amor semana entrante y en esta próxima etapa. Para Leo. Cortamos, dejamos aquí el mazo y os voy sacando. Bueno, Leo, yo tengo que deciros que después de venir pasando algunos de vosotros, vosotras, una etapa de mucha apatía, de ya no creer en el amor. Esto va a finalizar. Os vais a quitar este bloqueo, os vais a empezar a sentir súper empoderados. Y me parece genial porque aquí llega alguien, aquí llega un amor nuevo que te viene entregando ese as de oros, te viene brindando la total estabilidad. Puede ser una persona, aquí tenemos energías de agua, aquí tenemos energías de fuego, aquí tenemos esa energía de ese maravilloso as de tentáculos, as de oros. Con lo cual, puede ser alguien con energías de agua, de fuego o de tierra. Es indiferente. El caso es que esa persona te viene brindando la estabilidad. Segundo grupo de Leo. A la defensiva total y absolutamente por decepciones porque lo habéis venido pasando mal en el amor. Aquí se presenta una persona con muchas energías de aire que viene, nos dice la rueda del destino, para dar un giro monumental a tu vida. Para brindarte y aportarte cosas súper gratificantes. Persona Libra, Acuario o Géminis o Ascendente. Tercer y último grupo, después de una situación, de una etapa de gran quietud, de gran inactividad en el amor, tenemos ahí el mundo. Y tenemos aquí ese caballero de bastos. Aquí llega una persona, para algunos de vosotros, vosotras es signo de fuego como tú. Ese caballo de bastos te está representando a ti con tus energías, Leo, pero también te indica que llega una persona con muchas energías de fuego, Aries, Sagitario o Leo, o que tenga su ascendente. Es una persona, en algunos de los casos, esta persona viene trasladándose de un lugar del extranjero, de otro estado, de otro país. Para otro grupo de vosotros podéis estar ya interactuando vía internet con esta persona. Y en otros casos, el mundo también nos habla de que vais a conocer otro grupo de mis queridísimos, Leo, a esta persona en un lugar amplio, en un lugar súper grande, en un lugar público. Por donde pasan muchas personas, o donde trabaja mucha gente, o por donde se mueve mucho público. Pero esa persona te viene poniendo el mundo a tus pies, Leo. Bueno, Leo, vamos ahora sí con esparejas de Leo y amores del pasado de Leo. Si se van a comunicar con Leo, siempre una entrante. A ver, aquí se ha volteado una y hay que sacarla. Nos dicen que sí. Para este primer grupo de Leo se va a estar comunicando una persona del pasado, aquí en una persona. En algunos de los casos puede estar en otra ciudad o en otro país. La persona viene pronto, esa persona se comunique previo a su llegada, no. Esa persona viene, va a querer un comienzo, un encuentro contigo y un retomar la historia. Es segundo grupo de Leo, es parejas. La persona, ahí nos dicen que la persona viene. Aquí tenéis esa llave del éxito que os abre las puertas del amor, tanto a ti como a esa persona. Esa persona se está terminando de quitar esos bloqueos que le estaban impidiendo venir a ti. Los astros nos dicen que van a estar todos a tu favor y a favor de esa persona. Y esa persona se comunica contigo, esa persona te viene brindando abundancia en el amor. Tercer y último grupo, persona que también se va a comunicar contigo, persona con muchas energías de aire, en otros casos de fuego. Ahora quiere todo contigo, esa persona te viene brindando esa abundancia que tú tanto tiempo llevas anhelando. Hay comunicación antes de su llegada para algunos de vosotros. Y bueno Leo, en otros casos llega a ti sin previo aviso, viene esa persona a tu encuentro. Bueno, vamos a ver mis queridísimos Leo, vamos a pasaros ahora sí ya esos numeritos, esos numeritos de la suerte para juegos de azar. Y también os pasaré esos códigos numéricos de Los Ángeles para que podáis ver vídeos aquí en Youtube de los códigos numéricos de Los Ángeles para ver qué mensajes tienen para vosotros. Comenzamos por ese número completo de décimo de lotería, Leo, para personas que estéis en países donde podáis adquirirlo. Número completo de décimo de lotería 28.121 y con ese as de oros. Con ese as de oros eso quiere decir que bueno, que os puede caer un buen premio, ¿no? Bueno, terminaciones de dos cifras, Leo también para quienes las queráis emplear, van a ser el número 10, van a ser el número 20, por otro lado el número 14 y el número 33. Entonces, muy fuertemente, códigos numéricos de Los Ángeles, el 3, 3, 3, 3, 33 doble, y el 2, 2, 2, 2 y el 88, 88. Así que tomad nota, Leo, y escuchad esos mensajes angélicos, esos códigos numéricos, porque seguro que tienen cosas importantes que decirte. Leo, ahora ya si llegamos al final de vuestro vídeo, mis amores, muchísimas gracias por vuestro cariño, like, visualizaciones en todos y cada uno de mis vídeos. Gracias también a todos mis queridísimos, Leo, que me dejáis siempre esos mensajitos a través del apartado de comunidad, lo cual se agradece muchísimo, porque ahí es donde yo puedo ver, ¿no?, palpablemente, que hay muchísimas personas que están pendientes de mis vídeos, pendientes de mis rituales, pendientes de todo aquello que Maribel sube, ¿no?, incluso cuando entro a saludaros a través del apartado de comunidad. Muchísimas gracias a los Leo y a todos mis queridísimos suscriptores en general. Lo agradezco de corazón y lo valoro muchísimo, Leo. Os deseo una semana maravillosa y espectacular, Leo, y os mando besitos y bendiciones. Ya sabéis, activar esa campanita para que no os perdáis ni un solo vídeo ni un solo directo cada vez que yo entre aquí en vivo y en directo en mi canal y para que no os perdáis nada. Y suscribiros, los que no estéis suscritos, es gratis y no tenéis compromiso alguno. Eso es algo importantísimo y, de nuevo, vuelvo a daros la bienvenida a todos mis nuevos suscriptores. Gracias, Leo, os quiero, besitos, bendiciones. Chao.